¿Qué es mejor? ¿Overwatch en PC o Overwatch en consola? Esto es un debate que ha existido desde Overwatch 1, desde los inicios de Overwatch prácticamente. Desde ese momento ha existido esta especie de rivalidad entre los jugadores de PC y los jugadores de consola. Los jugadores de PC siempre dicen no, que los de consola no valen madre, que los de consola tienen muchas ventajas. Y los de consola dicen no, los que tienen ventajas son los de PC. Entonces están peleando y peleando y peleando, pero amigos míos, yo he tenido la oportunidad de jugar tanto Overwatch en PC como Overwatch en consola. Y por fin tengo como que mi veredicto, no soy como que la voz de la verdad, pero pues les voy a dar mi opinión personal. ¿En dónde me he sentido mejor? ¿Y cuáles son las diferencias reales de Overwatch de PC y Overwatch de consola? Así que ¿Quién será mejor? ¿PC o consola? Acompáñenme a descubrirlo en este video. Y no hay que tener en cuenta los motivos de esta rivalidad. ¿No les ha pasado, por ejemplo, que se meten a TikTok, encuentran algún clip, por ejemplo, de una buena Widowmaker? Una Widowmaker que se hace trickshots, que se hace buena skills y que en el video pues se presume que es top 500 o que es master o que es diamante, lo que sea. Si ustedes se fijan bien en estos videos y se van a la sección de comentarios, si este video es grabado en consola, van a encontrar comentarios del estilo de Top 500 en consola, bronze en PC. No durarías nada con tu jugador de PC. Por el aim assist cualquiera harías skills. No duras ni 5 minutos jugando este juego. Ah no, eso no, eso no. Este tipo de comentarios se hace generalmente de jugadores de PC hacia jugadores de consola y como que lo que más se menciona es el tema del aim assist. Pero hablemos bien de qué es esto, qué es el aim assist. Pues bueno, esto es algo que existe en todos los juegos de disparos, no solamente en Overwatch. El aim assist, como su nombre lo dice, es una pequeña ayuda que te da el juego para apuntar mejor en consola. Porque si tú jugaras sin aim assist en consola, cualquier juego, o sea te digo, no tiene Halo, no tiene Call of Duty, no tiene cualquiera de estos juegos. Pues si tú jugaras con el puro control, sería bastante complicado. Es mucho más difícil apuntar con un joystick que con un mouse. Eso es algo que está claro y que mucha gente lo sabe. Entonces se da esta pequeña ayuda al jugador de consola para que esa mira como que se vaya un poquito como un imancito hacia el personaje enemigo. Claro que hay veces que el aim assist es tanto que prácticamente te está haciendo todo el trabajo. Hay ciertos juegos en donde pasa así, pero Overwatch no es uno de esos. Y se los digo yo que jugué Overwatch en consola durante mucho tiempo. El aim assist de Overwatch no es igual que aim assist de otros juegos. Otros juegos tienen una especie de imán, donde pues si tú tienes el personaje completamente quieto y el enemigo se empieza a mover de un lado a otro, la mira parece que se mueve sola. Sin embargo, Overwatch lo que hace es simplemente reducir la sensibilidad cuando está cerca del enemigo. Es cierto que si tiene cierto imán, un poquito. Overwatch siento que no sufre tanto del aim assist que te hace todo el trabajo, así que lo entiendo en parte. Si es una podría decirse que ventaja, pero pues también hablamos de las ventajas de PC. PC tiene una facilidad muy grande de apuntar también con el mouse. Con el mouse, por ejemplo, puedes dar giros de 180 grados en un segundo. Cosa que no puedes hacer en una consola. También los disparos suelen ser más precisos precisamente por esto, porque el mouse te da esa facilidad de ser más preciso. Claro, podría decirse que usar un mouse pues es mucho más complicado, porque pues si tienes que aprendértelo. Pero una vez que lo aprendes, una vez que ya le agarras la onda, la verdad es que es mucho más fácil jugar bien con un personaje con el que apuntas en PC a jugarlo bien en consola. También otro punto importante es que hay héroes que son superiores en una plataforma u otra. Por ejemplo, está el caso de Genji. Genji en consola, si bien puede hacer un buen trabajo, puede hacer buenas kills, es superior por miles de veces en PC, la verdad. O sea, es algo que yo he experimentado. Yo que no soy tan bueno con Genji, yo que la verdad no soy un pro Genji desde que nací, güey. Pues sí he notado que mi Genji mejoró cuando me pasé a PC. Como les digo, esto es algo subjetivo, esto es algo personal, pero es algo que también he escuchado de otras personas que jugar Genji o jugar héroes que se mueven mucho en consola es más difícil que jugarlo en PC. Algo interesante y algo que se me hace curioso es que Tracer, por ejemplo, en consola es superior a Tracer de PC. Porque la misma limitación de Overwatch de consola, que pues no te permite dar un giro de 180 grados en un segundo, hace que tengas un tiempo como que, ponle tú que un segundo, un segundo y medio para dar un giro completo. Claro, si tienes una sensibilidad normalita, una sensibilidad alta, puede parecerse un poco a la idea de PC, pero no se le acerca ni tantito, güey. La neta, o sea, tú ponen la mayor sensibilidad a un control y la verdad es que no vas a hacer nada a comparación contra alguien de PC. Pero bueno, estábamos hablando de Tracer, Tracer es un héroe que tiene mucho potencial en consola, porque esta misma limitación hace que jugar Tracer sea un poco más sencillo en consola. Y esto lo he notado y lo he escuchado de otros jugadores también, ya que pues Tracer es mucho de aparecerte en la espalda y empezarte a disparar, y el hecho de que no pueda voltearse el jugador de consola en un instante, pues hace que Tracer pueda hacer kills más fácil. Así que básicamente Tracer es muy fuerte en consola. Otra ventaja de los jugadores de PC, por ejemplo, es que tienen más facilidad de tener unos controles más accesibles. En consola, pues la cantidad de botones es limitada, tienes que apañártelas para tener una buena configuración de botones. En PC, pues puedes poner prácticamente cualquier botón que se te antoje del teclado, o sea, tienes muchísimas más posibilidades de hacerte unos buenos controles que se te adapten a ti, son más adaptables. Lo puedes cambiar todo, cualquier teclado, o sea, puedes hacer que salte con el clic derecho, puedes hacer que salte con las flechitas, o sea, puedes hacer que salte con el que quieras, que dispares con el espacio, güey. Puedes hacer lo que tú quieras en PC, pero en consola, pues tienes, sí, también puedes cambiarlos todos, pero la verdad es que, pues, tienes una limitación de botones. Esto se notó, la verdad, bastante cuando salió Liveweaver. Cuando salió Liveweaver, era muy difícil jugarlo en consola, yo lo digo porque cuando salió Liveweaver, yo todavía jugaba en consola, y era muy complicado, en mi opinión, era muy difícil, tenías que tener como tres manos, güey, para poder jugarlo, porque si no, pues ibas a sacrificar algo, tenías que sacrificar o el salto, o sacrificar el agacharte, o sacrificar el cambiar de arma, o sea, no podías prácticamente jugar con Liveweaver en consola. De hecho, por eso mismo, su configuración de botones fue cambiada por los jugadores de consola. También en PC era complicado, pero sinceramente en consola era muy, muy difícil, era casi injugable. Pero bueno, ya vimos más o menos cuáles son las ventajas y desventajas de jugar en consola y jugar en PC, cuáles son los pros y los contras, cuál es la ventaja de cada una de estas plataformas. Ahora, el tema de, eres master en consola, pero bronce en PC, es cierto, en parte sí, pero no por las razones que ustedes piensan. Mucha gente piensa que el hecho de jugar en consola ya te da como que la facilidad, es como que, ah, jugar en consola es fácil, es por eso que hay mucho Top 500. Y cuando alguien se pasa de consola a PC, le cuesta trabajo y no es del mismo rango. Esto me ha pasado a mí mismo, que yo la verdad he notado mucha diferencia el hecho de jugar en un control a jugar en una PC y se me complica bastante. A día de hoy, que ya llevo un tiempo con la PC, se me siguen complicando muchos personajes por el hecho de que yo no estaba acostumbrado a jugar en PC. Yo, por ejemplo, yo no jugaba en PC desde los 15 años, entonces fue hace casi 10 años y no, no me acostumbro todavía. O sea, estoy entrando otra vez, yo lo que jugaba era Minecraft, güey. Yo, obrecoche, nunca lo jugué en PC. Entonces, esto es cierto en parte. Es muy difícil que un jugador de consola tenga exactamente el mismo rango pasándose a PC. A menos, ojo aquí, a menos que su personaje, pues, se le facilite. Por ejemplo, como les dije, con Genji a veces es más fácil jugar en PC. O por ejemplo, con Mercy, que realmente no necesitas apuntar, también podría tener más o menos el mismo rango. Pero a ver, ponlo al revés. Si un jugador de PC se pasa a consola, te apuesto que va a pasar exactamente lo mismo, eh. Lo vimos, por ejemplo, con Toniki, que hace muchos años, no sé, hace unos cuantos años, la verdad no sé cuánto, subió un video de tal cual. Él jugando en una consola, güey, en un Xbox, y le fue bastante mal, o sea, es algo normal. Y no es como que, ah, pues estás diciendo que Toniki no vale madre. No, güey, estoy diciendo que, pues, como él estaba acostumbrado a jugar en PC, pues, pasarse a consola, pues, se le complicó. Así como a alguien que es Top 500 en consola, se le va a complicar pasarse a PC. Y es que también hay que tener en cuenta algo. Overwatch no es tanto de puntería. Overwatch no es tanto de ser el güey que da trickshots. Overwatch no es tanto de matar, es de tener estrategia y de tener una buena comunicación con tu equipo, de tener una buena sinergia de héroes. O sea, Overwatch mucha gente lo está como que encerrando, encasillando en que puntería, tienes que tener puntería. Pero, güey, ponte a pensar cuántos héroes realmente necesitan muy buena puntería. Se me ocurre en Widowmaker, se me ocurre Ana, por ejemplo, entre comillas Ana, porque, pues, la verdad, el hitbox, por ejemplo, de tus aliados es grandísimo. O sea, hay ciertos personajes que sí necesitan puntería, pero realmente Overwatch no se trata de eso. No se trata de tener la mejor puntería, de hacer headshots, se trata de tener la mejor estrategia. Entonces, un jugador Top 500 de consola va a poder hacer un trabajo bastante bien en PC, porque ya tiene la estrategia, ya tiene la mente de Top 500. Ya sabe lo que hay que hacerse. Por más malo que sea apuntando, ya va a saber lo que se tiene que hacer. De hecho, hay muchos jugadores que se han pasado de consola a PC y terminan siendo un rango igual o parecido al rango que eran en consola. ¿Por qué? Porque ya tienen la mente, o sea, ya tienen la estrategia. No todo es apuntar, amigos míos. También otra de las diferencias bastante marcadas en Overwatch es que, pues, realmente a los jugadores de consola no se les toma mucho en cuenta. Por ejemplo, si tú quieres ser un jugador profesional de Overwatch, si tú quieres tener un equipo, participar en torneos, y juegas en consola, amigo mío, eso no tiene futuro, la verdad. O sea, y se los digo yo que realmente en algún punto de mi vida sí pensé en dedicarme a Overwatch así profesionalmente. Tenía mi equipo y todo. Ay, qué bonitos tiempos. Casi lloro. Me estoy, me estoy dando ganas de llorar, voy a acordarme de mi equipo en esos años. Pero, pues sí, jugaba en consola y consola no es tomada en cuenta para los torneos. Es tomada en cuenta para ciertos torneos independientes y cosas así. Pero para torneos así grandes, la PC es la buena. Así que mis conclusiones son las siguientes, amigos míos. Primero que nada, juega en lo que tengas. O sea, no, no vayas a decir, no, es que me dijeron que PC era mejor y pues ahora me voy a gastar 25 mil pesos en una PC. No, güey, o sea, si no tienes una PC, si tienes un Xbox, un PlayStation, pues juega ahí Overwatch. No pasa nada. Si tú quieres jugar de manera casual o si quieres dedicarte a jugar en serio, pero no profesionalmente, sino que te gusta jugar competitivamente, te gusta subir de rango. La consola también es muy buena para jugar competitivo. Sin embargo, si tú te quieres dedicar más a torneos, a cosas así, a dedicarte a Overwatch, pues sí deberías jugar en una PC porque pues ahí es donde está lo bueno, ¿no? Pero la verdad hay una cantidad de personas muy pequeña que realmente se quiere dedicar a Overwatch. Pero me he encontrado en mis comentarios unas cuantas personas que me han dicho que pues les gustaría dedicarse a Overwatch profesionalmente. Y pues se puede, sí se puede, es difícil, es complicado, pero si tú quieres y estás decidido, pues deberías jugar mejor en PC. Así que si tú eres un full competitivo que quiere llegar a las grandes ligas, juega en PC. Si tú eres un jugador que es competitivo o que es casual, que simplemente juega para divertirse o si es un poco de que quiero subir de rango, pues juega en consola, no pasa nada. Que si las jugadas de consola se ven muy, muy tiesas, muy, muy, muy raras, es cierto. Ahora que yo juego en PC, sí he visto jugadas mías en consola y digo, ay, güey, sí me vio todo tronco, pues sí me veía todo tieso, pero pues es normal porque pues como les digo, la sensibilidad no es la misma, es más que nada un tema de percepción. Así que no, ninguna es superior a la otra, todos tienen su nivel de dificultad, un top 500 de consola es bueno. Y sí, obviamente, si se pasa a PC probablemente no sea un top 500, pero pues no es porque sea malo, sino porque tiene que acostumbrarse al mouse y al teclado. Pero bueno, amigos míos, este fue el video del día de hoy, la verdad se me hizo un poco largo, pensé que iba a durar menos, pero pues sí, era un poco para aclarar este debate y pues al fin poder dar mi opinión, ya que pues ya jugué en PC y ya jugué en consola. Y pues les digo, a mí, en mi opinión final, así de muy, muy, muy personal, me ha gustado más jugar Overwatch en PC. La verdad, sí se siente un poquito más dinámico, sí se siente un poquito más bonito, tal vez porque pues tengo Xbox One y ahí he jugado en el Xbox One y pues no tenía como que la mayor calidad del mundo. En PC sí dices, ay wey, sí se ve bien bonito el Overwatch y en Xbox, ya, ya dices, se parece al Minecraft. Pero pues sí, sí está bastante interesante el Overwatch en PC y pues sí, como yo sí quisiera algún día ganar millones por estar en competencias de Overwatch. Bueno, no, la verdad yo no quisiera dedicarme a lo profesional, pero sí quisiera, sí soy competitivo y sí me gustaría llegar a grandes rangos. Pues ahorita me falta mucho porque todavía no me acostumbro a la PC, pero pues sí, es más cuestiones de acostumbrarse. Y pues los dos somos, no dejen de pelearse, no se peleen amigos míos, los dos, tanto la consola como la PC tiene su grado de dificultad. Y pues ya wey, ya, ya me alargué mucho. En conclusión, juega donde puedas wey, no, no te pongas tus moños de que, ay sí me voy a comprar una PC, no puedo jugar hasta que me compre una PC. No wey, juega donde tú quieras, si sale Overwatch en celular también, es más, si juegas Overwatch en Nintendo Switch está bien también. ¡Qué triste! O sea, qué triste porque sé que no le ponen mucha atención a Nintendo Switch y anda bien bugueado de repente. Pero si tú juegas Overwatch en donde sea, está bien, este canal es para ti, este canal no discriminamos a nadie. Tú juegas Overwatch en PC, en Xbox, en Playstation, en Nintendo Switch, hasta si sale en celular y lo juegas en celular, aquí te recibimos. Hasta si juegas Paladins, aquí te recibimos también. Pero bueno, este fue el video del día de hoy, nos vemos en el próximo. Recuerda suscribirte, darle like y únete al server de Discord que pues ahí está y puedes hacer amiguitos para jugar al Overwatch. Nos vemos en el siguiente. Adiós, bye.